no voy 96, ... no es 5 oran ni nada no ya lo viene. ¡Oye yo, soy yo! jodulate, no voy a ir con la negrada Permite Hay un domingo también Da igual, no lo utilices ahora, vamos a nos callar Los pillo, los pillo No, 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 no Tú no guías el tema Eso sea velo Oh, para un boleto de un modo Oh Ey, escuchadme Salí de balas, ostia, eh Si, sabe como viene Si, si Olvídate Ya, ya Yo pasaría a Ludy hasta La cosa es ¿Cómo pagamos la pago? Vamos dándole uno Uy, que bien Fuera Quédale 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 Vamos a cells Pour Honte